Bueno, chavales y chavalas de YouTube, ¿qué tal estáis? Yo soy Bituco, este es el canal de Señor Bituco. Bueno, voy a hacer este vídeo, porque sabéis que en un principio no puedo subir mucho, así que bueno, haremos este vídeo pues un poco con el objetivo de una cosa que me he encontrado esta mañana y que no me ha gustado mucho y que no entiendo por qué. Yo entiendo que a veces, pues yo qué sé, a lo mejor mi forma de explicarme o mi peculiar sentido del humor, como dicen algunos usuarios, ese humor surrealista, pues no se me entiende bien, no me cogéis bien, no me pilláis el tranquillo, ¿no? Una de dos, o porque mi sentido del humor es demasiado surrealista para vuestras mentes inteligentes o que vosotros sois muy tontos y mi sentido del humor es más inteligente, ¿no? Pero bueno, sea como sea o de lo que sea, pues a lo mejor a veces cuando me expreso, porque sabéis que no me gusta mucho escribir, no me gusta mucho escribir por ordenador, entonces siempre intento resumir lo que yo quiero pensar, lo que yo quiero expresarme. Quiero expresarme mucho que no me caben tantas palabras y como las cajas de comentarios son una puta mierda, que trescientas palabras no te llegan ni para un párrafo, pues a veces cuando digo algo o quiero explicar algo, no se me entiende bien porque tengo que resumir tantas, tantas, tantas cosas en un comentario que es un poco más complejo, ¿no? Y además que no me gusta mucho escribir en ordenador. A mano sí, todo lo que vosotros queráis, pero ordenador no me gusta, ¿no? No me acabo de adaptar yo a estas nuevas, tanto a las nuevas tecnologías, ¿no? Pero bueno, ¿por qué digo esto? Porque, pues como podéis ver en el título, en Diario Adicto, hablo de cine, lo que es, viene a ser lo mismo Pablo Campelo, me ha bloqueado. Me ha bloqueado y ni siquiera sé por qué me ha bloqueado. Vamos a ver, cuando uno es un troll, cuando uno es un troll, cuando uno es un troll, no hace falta que le deje a ese individuo una explicación de por qué le bloqueas, porque basta. Hasta un niño de cinco años se daría cuenta de por qué no. Pero cuando uno no es, no, N, O, no es un troll, como me ocurre a mí, que soy un tipo, pues que creo que no falta el respeto a nadie, creo que no es faltar el respeto a nadie que no sea troll. A los trolls sí, faltar el respeto a todo lo que tú quieras, pero a vosotros que sois mis seguidores, creo que no os he faltado el respeto en ningún momento. Y si lo he hecho, pues me lo explicáis. El problema es que Diario Adicto, o Pablo Campelo, o hablo de cine, como lo queráis llamar, me ha bloqueado. Cuando yo hice un vídeo donde le magnificaba, ¿no? Donde decía, si este tío es muy bueno, tal, tenéis un vídeo de usuario de YouTube en Diario Adicto, ¿no? Lo he visto y yo no sé que... he visto ese vídeo y yo no sé qué hay de malo en ese vídeo. He visto estos últimos vídeos que he hecho, donde le he podido nombrar, y no sé si es que le he dicho algo a malo o le he dicho algo que me ha ofendido. Lo que me jode de esto es que ni siquiera me ha mandado un mensaje, ni siquiera me ha mandado un mensaje explicándome por qué me ha bloqueado. Porque a mí me gusta que me expliquéis las cosas. Porque yo los vídeos apenas los veo, apenas los miro, si os he dicho algo malo, pues me lo podéis poner en los comentarios. Y a mí me jode mucho, porque es un tipo al que yo admiro, al que yo respeto mucho, y hombre, si yo puedo decir algo malo de él, pues a lo mejor es porque se me escapa algo. Si me puede escapar algo sin querer, pero no con malicia o con mala intención. Simplemente eso, simplemente pues que no entiendo, no entiendo por qué me ha bloqueado. Yo quiero... hombre, no voy a decir que es un cobarde porque no lo es, porque no lo es, pero me parece un poco de cobardes entre comillas bloquearte y no explicarte por qué. Es decir, si yo eres un seguidor mío, eres un seguidor mío, y tenemos buena relación, tenemos una buena relación, nos llevamos muy bien, pues hombre, y me dices algo que me puede ofender, pues yo te lo explico. Oye, mira, es que esto me ha ofendido, me he sentado un poquito mal y tal y cual. Señor mío, o te borro este comentario porque me ha ofendido un poco, o lo que sea, y me lo explicas, o te lo explico, ¿no? Y ya está, sinceramente eso. ¿Te lo tengo que hacer por mensaje privado? Pues te lo hago por mensaje privado, pero de ahí a bloquearte sin más, sin ninguna explicación, porque no he encontrado en su canal, en los comentarios, no he encontrado ninguna referencia hacia mí, entonces no sé por qué, no sé por qué me ha bloqueado, y me gustaría que si, por favor, me gustaría Pablo, que si ves este vídeo que me explicases por qué me ha bloqueado, y seguro que podemos hablarlo, podemos dialogarlo como personas civilizadas, y pues si hay un vídeo que te ha ofendido algo, lo puedo borrar, me dices en qué he fallado, y lo vuelvo a hacer otra vez. Puedo hacer los vídeos, un mismo vídeo, puedo hacerlo 20 veces, 40.000 veces, no me importa. Yo lo que quiero es que los vídeos los entendáis, los asimiléis en vuestra cabeza, porque yo sé que en el fondo no sois tontos, sois gente, os trato, os tomo como gente inteligente, gente muy lista, que bueno, que a lo mejor a la primera no sabéis de qué vale. historia, pero seguro que a la segunda sí lo sabéis. Y bueno, realmente es eso, realmente es eso. Pero me encuentro con que Pablo me ha bloqueado, cuando yo no soy ningún troll, solamente se tienen que bloquear a los trolls. Yo no soy ningún troll, yo no uso internet como hace mucha gente para insultar a los demás, o para decir, este es un gilipollas, o este feo, este es gordo, sin ningún fundamento. Es decir, yo cuando critico lo hago con un fundamento, o al menos eso creo yo. Entonces, no considero que haga mal a nadie. Si hago mal, hago mal a alguien que sea algún troll, ¿no? Porque eso es puta basura. Pero a gente, pues a mis seguidores, a la gente que me veis, en ningún momento mi intención es haceros baños. Y hombre, si algún día o algún momento hago algo que os ofende, pues podéis decírmelo, podéis decírmelo con toda confianza, sin ningún problema. O sea, no pasa nada, no pasa absolutamente nada. O sea, no sé, creo que todos somos adultos y creo que todos somos maduros. No nada. O sea, ya está. Ya me pasó con otros usuarios. Creo que se llama, el canal se llama Sinesilandia, o Sinesilandia, o algo así. Es un canal que tiene el símbolo de, el símbolo de SEGA. La S de SEGA, de la compañía SEGA. El simbolito ese azul con rayas. La S de SEGA. Creo que se llama Sinesilandia, o algo así. Es un canal donde dos, dos, dos señores, pues hacen gameplays, hacen críticas. He estado viendo unos vídeos, tienen un vídeo que es una crítica a la película Steel Fighter. La última batalla. Sabéis, la película esta que hizo Jean-Claude Van Damme y Kylie Minogue, esta de Steel Fighter, ¿no? La primera que se hizo. Y tiene unas críticas, yo vi la crítica y le puse unos comentarios. Es verdad que hay uno de ellos, o sea, son dos tipos, uno de ellos, así tiene poco pelo. Es un poco, un poco calvo. Y otro, en ese vídeo, con gafas, luego siento con gafas, que siempre sale comiendo. Siempre sale comiendo. Los vídeos siempre sale comiendo. Un plátano, un pastel, o lo que sea, ¿no? Entonces, en ese vídeo aparece el señor este calvo, que no sé cómo se llama. Y aparece el otro señor, pues, comiendo un plátano, ¿no? Y entonces, como yo no sé cómo se llama, pues les puse de coña, de broma, de cachondeo. Pues a uno le llamé el señor calvo, y a uno le llamé el señor plátano. Pero no lo dice por insultar, no lo dice por joder, lo dice porque no sé cómo llamáis, y bueno, pues para identificar un poco quién es quién. Es como, por ejemplo, cuando veo los vídeos de Roboraptor. Digo, pues, el que sale a la izquierda me gusta mucho. El que tiene acento malagueño no me gusta mucho, tal, no sé qué. Poco, pues, para saber. Yo soy muy despistado. Para recordar los nombres, soy muy despistado. Y entonces, bueno. Pero yo no le llamé al tipo señor calvo por insultarle. O otro señor plátano por insultarle. Luego le puse otros cinco mensajes más, corrigiéndoles algunas cosas. Porque yo soy cinéfilo, he visto la película un montón de veces, y puedo llegar a conclusiones que ellos no han sacado, ¿no? Y entonces, no sé, se enfadaron y me han bloqueado. Me han bloqueado y se han enfadado conmigo. Y no sé por qué. De verdad, yo sé que mi sentido de humor es difícil de pillar. Es muy complicado de pillar. Pero yo en ningún momento quiero hacer mal a nadie. A veces cuando me expreso que he tenido algún problema con Occidental Image. Y bueno, él al menos me dice, pero Bitubo, me siento un poco raro que me digas esto. Me suena un poco raro que diga lo otro, no sé qué. Pues mira, porque me cae bien y no sé cuánto, ¿no? Es decir, hablamos un poco las cosas. Pues esto es un poco lo mismo. O sea, yo realmente yo no sé por qué Diario Adicto me ha bloqueado. Y me gustaría que me lo dijese. ¿Por qué me has bloqueado? Yo en ningún momento te he hecho daño. Sabes que te respeto mucho. Sabes que te aprecio mucho. Y quiero que me quites el bloqueo porque yo no soy ningún troll, tío. Yo no soy ningún troll. Yo si te he hecho algo, explícame, al menos dame una explicación, tío. Si no me dejas entrar en tu canal, dame una explicación de por qué me has bloqueado. Y podemos llegar a un acuerdo, podemos llegar a un trato, podemos... Puedo borrar el vídeo o el comentario que he hecho, pero no me hagas esto, joder, tío. No me hagas esto, hostias. Que sabes que te respeto mucho, tío. Me gustan mucho tus vídeos, joder. Es que no sé por qué me bloqueas tanto. Cuando estabas con Diario Adicto también me bloqueabas. Cuando estaba con Pablo Campelo también me bloqueabas. Es que yo no sé qué te hago. Yo no sé qué te he hecho. Entonces me preocupa porque yo soy así. Cuando hago daño a alguien que se lo merece, me importa una puta mierda. Pero si yo hago daño a alguien que sí me importa, me jode muchísimo. Me jode seis días, me jode la semana, me jode lo que sea. Porque no quiero hacer daño a la gente, porque no quiero hacer daño a los demás. Yo no soy así. No me gusta hacer daño a la gente que aprecio y que realmente admiro. Ya sé que muchas veces os lo pasáis por el foro de los cojones, pero no es así. No es así, es que es verdad, tío. Es que es verdad. Entonces, bueno, me gustaría que me explicases por qué me has bloqueado. Ya está y podemos llegar. Las cosas hay que hablarlas, no es hacerlas así porque sí. Yo no sé cómo funcionáis en Internet, pero en la vida real es así. Las cosas se hablan, se dialogan, se tratan y como personas civilizadas podemos llegar a un acuerdo, podemos llegar a un trato. Gracias, ve correcto y adiós.